¡Suscríbete al canal! Señora, somos del 099 Central y estamos acá para ayudarla. ¡Que venga el juez! ¡Que me quiera robar a mi hijo! ¡No se lo voy a dar a esos hijos de puta! ¡Que venga Osalto! Tomás, tenemos que actuar. ¡Oficial, carajo! El juez está en camino. Quédese tranquila. Métase para adentro o vamos a hablar. Escúcheme. ¡No quiero escuchar a nadie! ¡Estoy alta de que me mientan! ¡Si no viene el juez, Osalto! ¡No, Osalto! Quédese ahí tranquila. Métase para adentro. Vamos a charlar. Vamos a resolver esto. ¿Bien? ¡No! ¡Suban! ¡No quiero que suban! ¡Quiero que venga el juez, ya! Silvina, Protex está por tirar. ¡Si no viene el juez, Osalto! Está viniendo el juez. Me dicen que está a 10 minutos. Dame 10 minutos y resolvemos todo. ¡No quiero que venga ya el juez! Escuchame una cosa. Lo que está por hacer no tiene solución. Vamos a arreglar las cosas bien. Mirame a mí todo el tiempo. Mirame acá y metete para atrás. De a poco. ¿Qué haces? Escuchame, no hagas ninguna boludez. No hagas ninguna boludez. Estamos acá para ayudarte. ¿Cómo te llamás? Irma. Escuchame, Irma. Yo sé que vos pensás que no podés afar, que está todo perdido. Pero te puedo asegurar que podés hacer que no te saquen a tu hijo. ¡No, me lo van a sacar! ¡Rajá de acá! Escuchame, yo no me voy a ir. No me voy a ir. Yo me voy a quedar acá porque no te voy a dejar sola. Silvina, ¿cómo vas? No tengo más problemas. No tengo más problemas. Pero no tengo mucho. Un minuto. ¿Puedo solucionar? Está. Vas a mi señal. No tenés una razón. Tenés hasta un hijo. Ahora me hace lo único que me queda. Él es lo único que tengo. Y mirá lo que tiene él. Yo no sirvo para nada. ¿Qué clase de vida le puedo llegar a dar? ¿Cómo que no servís para nada? Por supuesto que se lo pasaría para cuidar a tu hijo. Hijo, para eso servís. ¿No es genial? Mira, mi mamá no me pudo dar mucho a mí, ¿entendés? Porque nunca tuvo un mango. Pero lo que me dio fue amor. Se quedó acá y me dio amor. Me enseñó a tener fuerzas, a luchar. Pensá en tu hijo. Irma, pensá en tu hijo. Si te quedás, él te lo va a agradecer cuando crezca. Ya, 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 ya. Ya la tengo. ¿Está más tranquila? Por favor, no se lo den a él. Por favor. Quédense tranquila. Va a estar bien. Va a estar bien. Llóvatela. ¿Y? ¿Qué va a pasar con la bebé? Y el juez va a decidir. Le va a poner una guarda. Andá a guardar las cosas. Muy bien. ¿Oficial? Como jefe de operaciones, estás suspendido. Estuviste muy bien. La verdad es que es tan jodido que pasé todo esto, Tomás. No tenés para dónde disparar. No tenés a nadie que te quiera. La verdad es que... Debe ser muy duro. Bueno, pero siempre hay una salida, ¿no? Sí, bueno, pero uno no siempre lo ve. Y se puede mandar... Esto es moco con vuestamina. Son buena gente. No tenés a nadie.